Yo una vez quería cobrar un cheque terminando una elección, creo que fue la del 12, de 300 mil pesos. Cuando terminó la campaña, y creo que sí, por seis meses me dieron 50 mil pesos mensuales, y me dieron mi cheque, era yo candidato y quise ir a cobrar. No, en el banco le daba pena a la compañera ahí, porque es que aparece en la relación, venga después. Sí me pagaron, porque como yo soy perseverante, pero me llevé como tres meses para poder cobrar los 300 mil pesos. Entonces, no sé si fue, sí, fue después del 12, y eso lo doné. En alguna situación difícil de la gente lo doné, pero para sacarlo me costó. Entonces, va a ser muy interesante ahora que venga Pablo, sobre todo que nos explique cómo está lo de García Luna, cómo va la denuncia. Y si nos lo está pidiendo la Corte, pues lo tenemos que hacer. Y además hay que hacerlo, que haya transparencia.